Música Hoy tenemos un gran evento con la camarada Erika Faría Hoy es el encuentro de las mujeres de las tres parroquias Santa Teresa, Catedral y Altagracia para la juramentación de los comandos para esa gran victoria del 20 de mayo Bueno, que todas las mujeres en las parroquias nos despleguemos a buscar esos votos, ese casa por casa esa mujer que sabemos que siempre le ha quedado el voto duro a los presidentes Somos Venezuela, somos la Una Mujer la nueva plataforma de la Una Mujer y saludos a la ministra Blanquecao y a todo su gabinete Realmente felicitaciones para el presidente Maduro porque sabemos que está haciendo el esfuerzo sobrehumano para poder mantener a su pueblo, a nosotros que somos su pueblo pero le pedimos y le decimos también que mil abrazos y que somos revolucionarios y que somos realmente de una plataforma muy dura y que cuente con nosotros presidente Maduro con las mujeres de Una Mujer y las mujeres de toda Venezuela Aquí nos encontramos todas las mujeres aguerridas aquí en la plaza Lina Ron para dar inicio a este comando de campaña que están todas las mujeres del circuito 2 para lograr el triunfo y el éxito de los 10 millones de votos para nuestro presidente Nicolás Maduro